Yo nunca había visto una medalla de esta forma, además. Fíjate, fíjate lo que pesa. Ah, lo que pesa. Tremenda medalla. ¿De quién es? Qué responsabilidad. De las chicas que nos visitan. Vamos a hablar una vez más de jiu-jitsu. En este caso, de la disciplina, pero además de un pedido fundamental para poder viajar. Algo que le pasa habitualmente a los deportistas en este país, lamentablemente. ¿Han votado, chicas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tamara Bolsán, Antonella Bello. Muy bien. ¿Han cumplido? ¿Fueron contentas a votar? ¿Ilusionadas, tal vez? Muy contentas, fuimos. Fueron contentas, bien. Nos gusta defender la democracia. Ahí está, perfecto. Bueno, y aspirando a que por ahí las políticas deportivas de alguna manera cambien, ¿no? También. Porque si ustedes están vendiendo un bono, es porque por ahí no... Igual la Secretaría de Deportes sí nos proporciona los pasajes aéreos para ir a San Pablo, así que agradecemos a Secretaría de Deportes. Eso llegó a ahora, digamos, lo han confirmado recientemente. Nosotros ya teníamos los pasajes, viste que el otro día cuando fuimos dijimos que los pasajes ya los teníamos. Bien. Con la Porta de Secretaría. Con la Porta de Secretaría de Turismo y, bueno, el Club Patronato. Secretaría de Deportes. Secretaría de Deportes. Ajá. A través del Consejo Gómez. Con Bicho. Sí, genial. Y el Club Patronato también siempre nos ofrece las cantinas para que... Juntemos fondos. Más o menos juntemos fondos. Siempre nos las vamos rebuscando. Bueno, ¿cuándo es el viaje? El viaje es el 22 de noviembre. 22. Y luchamos el 25 de noviembre. Bien ahí. San Pablo. ¿Y hasta cuándo se vende este bono mundialista que lo han denominado? Y hasta el mismo 5 a la mañana. Nos quedan pocos números, así que... Bueno, vamos. Por favor. Bueno, ¿y qué es ese bono? ¿Qué es lo que están poniendo? Estamos haciendo un bono para juntar la plata que nos falta para el hospedaje, para las comidas, todo eso, para los traslados allá. Y decidimos hacer una rifa que era por ahí lo más práctico porque tenemos muchos amigos que nos han colaborado un montón y nos dieron 50. Bien ahí los amigos. Los amigos, la gente emprendedora, 50 premios. 50 premiazos. Hay tatuajes, hay pintura, hay sesiones de masaje, hay vitrofusión, hay de todos, todo, completito. Qué buena onda. Eso que se genera, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando te das cuenta del apoyo que verdaderamente tenés. Sí, llega cuando vos decís, ay, qué cansada que estamos, que tenemos que empezar a esto y te llegan así los... Los mismos que nos ganaban premios nos compran la parte de nosotros. Y bueno, y sí, olvidate, te doy y te compro. Claro. Es un desgaste, ¿no? Entrenar. Sí. Bueno, las dos chicas son docentes. Hoy están aquí justamente porque los colegios no abrieron por las elecciones, ¿no? Son docentes. Entonces, ¿en tu caso madre? Madre. Las dos. Las dos son mamás. Y bueno, y tienen que entrenar para ir a un mundial, no es fácil, ¿no? No es sencillo. La cabecita en algún momento... Exacto, porque tenés, aparte, el entrenamiento, el descansar 8 horas, que para mí es dificilísimo porque entreno a la noche. Claro. Entonces, termino tarde, me acuesto tarde y me levanto temprano. Entonces, como que... La alimentación. La alimentación. ¿Cuándo alimentarse en el día, no? Sí, todo es súper medido. El deportista que aspira a esto, a ser profesional, tiene que tener una... En eso tiene que ser muy estricto, ¿no? Se puede. Muy, desde el desayuno hasta la cena, los horarios, la cantidad de agua, todo, todo es súper estricto. Sí, yo con el tapercito para todos lados, pues yo almuerzo en la escuela. Y claro. A la sala de profes. Sí. Y con el trajecito de jiu-jitsu también, lógicamente, mochila, todo. Todo de corrido, todo de corrido. Todo dentro de la autorropa, porque cuando entreno a doble turno, voy y me baño en la casa de ella, normalmente, con la de mi mamá, y vuelvo a entrenar. Sí, bueno. Relativamente las dos hace mucho que no hacen esta disciplina. La abrazaron, de hecho, hace poco tiempo. Sí, tres, cuatro años. Pero ya los éxitos no tardaron en llegar, ¿no? Fueron aplicadas, lo hacen bien y han triunfado. Bueno, ¿con qué desafío van ahora, si es que van a poder viajar? Yo creo que sí, que van a poder viajar finalmente a Brasil, se lo tienen ahí. ¿Con qué desafío van? Porque ahí, bueno, hay responsabilidades, defensas, de todo un poco, ¿no? Disfrute, imagino, de todo. Sí, hasta el momento, yo particularmente me pongo ahí un poco nerviosa, porque mi cabeza está luchando constantemente. Como que estoy haciendo mi juego taca esto. Y así, entonces como que no paro hasta el momento en el que me saco el anteojo y entro, digamos. Literal. Esa es la clave. Sí, literal. Ese es el momento. Exacto, porque lo dejo ahí donde está la pantallita, ahí lo dejo. Y ahí ya está, hago lo que hacemos todos los días. Claro, totalmente. Lo que entrenamos constantemente. Lo mismo todos los días. No, no, vamos a ir a hacer otra cosa. Bien. Claro. Así que ponerlo lo que... Lo que uno sabe. Lo que hicimos durante todo este tiempo. Van con ilusiones de qué. Porque la vez pasada fueron por ahí a probarse, a medirse y bueno, y mirá, terminaron traccionando estas medallas, ¿no? ¿Qué onda ahora? Y vamos a buscar la misma. Lo mismo y sí. Sí, para eso, para eso, igual no es que lo hacemos como un sacrificio, lo hacemos porque realmente nos gusta hacerlo y por eso uno puede hacerlo todos los días y desde un desayuno hasta una cena estar pensando constantemente todo lo que haces y salgo, si no salgo con mis amigos, si puedo tomar un vaso de cerveza o esas cosas. Claro, claro, claro. Uno lo hace porque le gusta y le apasiona. Y en cuanto a los rivales, que Brasil es fuerte, siempre es fuerte en todo Brasil. Sí, es la cuna, la casa. Es la cuna del jiu-jitsu. Así que bueno, vamos, pero estamos a nivel, no hay que, hay muchos argentinos que están triunfando en el jiu-jitsu a nivel mundial. Tenemos mujeres que triunfan a nivel mundial argentinas, así que el nivel está bien. Sí, nosotros entrenamos y las personas son personas acá y son personas en China, no tienen habilidades especiales. Es la cantidad de entrenamiento y la cantidad de compromiso que uno le pone. Edu Vieira es el entrenador de las chicas y de otros tantos muy buenos que hay por ahí, que salen de la academia, de su academia. ¿Qué les viene diciendo Edu? Si es que les tiene que decir algo ya en estos momentos previos a semejante participación. Hoy solamente entrenar y nada más. ¿Qué onda? ¿Habla Edu o no habla? Él dice mucho, pero hace todo por abajo, digamos. Es otro tipo de trabajo, más fino. Bueno, venía a mulchar y ahí va. Es el del inconsciente, les trabaja el inconsciente me parece. Sí, yo creo que él no conoce, sabe cuál es el juego. Muy meticuloso, entonces como que no tiene que decir mucho para que aprendamos lo que tenemos que saber, digamos. Pero sí, la verdad que es un genio. Nosotros entrenamos con él y el nivel que tiene lo tiene él. ¿Y por qué el jiu-jitsu ustedes? ¿Qué les pasó con esta disciplina? Yo arranqué porque mi hija había arrancado un año antes, que le mando un beso. Y bueno, tenía que hacer algo, tenía que moverme. Lo tomé más como un entrenamiento. Entonces, bueno, me voy a mover un poco. Me voy a relajar, a mover un poco el esqueleto, como se dice habitualmente. Bueno, fue así, no paré más. Pumba, enganche total. Amor a primera vista. Por tu hija. ¿Y vos? Qué bárbaro. Tengo una amiga, yo hacía softball. Y quería hacer algo. ¿En patronato? Sí, en patronato. Apellido softball, pero de softball en Paraná. Exactamente. Ahí. Pero no tengo esa, digamos. No, ahí no me desarrollé muy bien. Ahí no fui tan exitosa. Está muy bien, está muy bien. Porque es un apellido, claro. Es una carga deportiva muy grande en el softball. Bueno, lo mío no fue el softball. No pude. Bueno, lo intentaste ahí y ¿qué pasó? Una amiga y me quería mover un poco más y tenía una amiga que hacía jiu-jitsu y me decía esto para vos. Y yo lo veía así, ay, no me gusta, tan cerca, tan pegado. Hablamos mucho de tu inspiración, lo dices. Ajá. Y bueno, le dije, bueno, dale, yo voy a probar. Al principio era no, pero después cuando empecé dije, ay, sí, me encanta esto. Era justo lo que andaba. Justo lo que necesitaba. Es impresionante porque las dos también, sí, hace muy poco que lo hacen y nada, se enamoraron del porto y lo hacen realmente muy bien. Te trabaja el cuerpo y es como un juego. Entonces, como que te va llevando, ¿entendés? Que no entendés que entrenaste una hora y media al máximo que podía. Lo hacés como jugando, ¿entendés? Como que, ay, sí, a mí me gusta pasar, a mí me gusta hacer esto y nada, se va. Y está bueno el mensaje también de decir, bueno, ¿se puede comenzar una disciplina pasando los 30? Sí. Tranquilamente. Nosotros ya arrancamos máster. 36. ¿Eh? ¿36? 34. 34. Casi. Y mirá. Sí, sí, se puede. Nunca es tarde para... Se va en un mundial, o sea, ¿no? Segundo, o sea, segundo mundial, exacto. Sí. Exactamente. Se puede. Que ahora la planificación va a ser tratar de conocer otra playa cerca de San Pablo. Está... Me han dicho que se habían ido a la de Santos. Ah, bueno, claro, muy lindo. No sé qué más hay cerca de San Pablo. Viste que San Pablo se nos hacía enorme. Sí, no, yo también fui, pero conocí Santos. Es re fútbolero. Conocí Santos, claro. Es muy grande San Pablo. Es grande, es enorme. Claro. Es divino. La clave es buscar un alojamiento cerca de donde compiten, porque si no, no llegás. Sí, el año pasado hacíamos caminando una hora. Hay taxi helicópteros. Cuando terminamos de competir, nosotros nos agarró una lluvia tremenda, tremenda, caminando. Pero ya que nos moja todo, imagínate. Pero no nos hacía nada, olvidate. Así íbamos caminando retranquil los tres. Íbamos caminando retranquil, mojados, hechos sopa. Sí. Y estaba... Maravilloso. Muy bien, para nosotros quedaba cinco cuadras. Fueron una hora y media, pero... Caminando. Sí, sí, sí. Para esos pocos bonos que quedan, ¿dónde las contactan? Sí, por favor, nos quedan... Red social, ¿dónde las buscan para poder comprar esos bonos? ¿De mil pesos son...? Mil pesos. Mil pesos. Y 50 premios. 50 premios. Ahí va. 300 números. Pero premios muy lindos. 300 números. Mi Instagram es antonella.bello.10, si no me equivoco. Está mi bolsán. Así que sí, por favor. Ahí está. Las dos en redes. Agradecemos mucho. Quedan 45. Los quedan 45. 45 números. Vamos, gente, del otro lado. A colaborar con estas dos deportistas. Y estamos. Bueno, yo quería mandar un saludo al Santi Cardú. ¿Qué hizo Santi Cardú? Ahí va. El profe de los infantiles. Donde va a venir. Nuestros hijos van a hacer jiu-jitsu también. También. Buen compañero también. Siempre ahí. Es una disciplina súper recomendable para los chicos. ¿A partir de qué edad? ¿De los 6? ¿4? ¿6? Depende. Mi hija arrancó a los 4, pero bueno, tenía tamaño de 6. Me parece que hay de los 6, sí. Pero les ayuda a controlar un montón las emociones. Así que me parece que... Va más allá a lo deportivo totalmente. De la disciplina, los valores, los respetos. Los consejos de madre. Controlar, digamos, su fuerza, su cuerpo. Claro. Bien. Así que es súper recomendable si los quieren llevar ahí. El Santi es un sol. La academia, por ejemplo, está en Patronato. En Patronato. Bien ahí. Ahí en el Club Patronato. Gracias. Un lindo espacio nos han encontrado ahí. Bueno, chicas. Lo mejor, entonces, que se venden esos 45 números que quedan y a disfrutar. Bueno. Sí. Gracias a ustedes por eso. Las esperamos a la vuelta. A la vuelta. Sí. Para el balance correspondiente. A ver qué playa conocieron. Ahí está, también. Nos interesa, nos interesa eso. Nos interesa. Vamos a chequear. No, porque está frente a San Pablo, está el lugar donde tiene su casa Neymar, que también tiene otras playas. No, no, no. No, no. No, perdón. No, no. 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 Me voy a acordar el nombre, pero sí, es muy bonito. Así que, también. Ahora vemos. Está bien, ¿no? De eso se trata. Anto, Tamara, gracias y éxito. Gracias a ustedes. Se lo pasan lindos. Continuamos.